... Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas y diputados. El Partido de Acción Nacional tiene prioridad de que el gobierno federal atienda la emergencia ecológica por la que atraviesa el Estado de Sonora. Es ineludible que las autoridades federales concerten sus esfuerzos para resolver la crisis medioambiental y acuífera en los siete municipios afectados por el derramamiento de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Las Tinajas. Adicionales, dos derrames que se han dado en los últimos días, uno que ha activado las alertas binacionales y uno más que afecta a otro río de la localidad, ocasionado por la negligencia operativa y la irresponsabilidad social de la empresa Buenavista del Cobre Subsidiaria de Grupo México. Es increíble que esta situación no haya sido detectada a tiempo para evitar este ecocidio por la Profepa, la Semarnat o la Conagua en cumplimiento a lo que les mandata la ley para evitar situaciones como las que hoy atraviesan poblaciones enteras que se ven perjudicadas y vulneradas en su economía, en su derecho humano a medio ambiente sano, en su derecho humano al acceso al agua potable y a vivir en paz y seguro. Son de llamar particularmente la atención las declaraciones del titular de la Conagua, el señor David Correfield, al aseverar que hasta vía satélite son capaces de detectar la construcción de una presa en un predio o un terreno particular y no así, con la misma acuciosidad y eficacia, puedan detectar a tiempo las omisiones o faltas a la ley que las empresas con actividad industrial de alto riesgo puedan tener en perjuicio de las aguas nacionales. Es demasiado extraño. Es de preocuparse por qué la Profepa no hizo las inspecciones que le mandata la ley para evitar el ecocidio. Diputadas y diputados, que nadie se confunda. Acción Nacional está porque la ley se cumpla a cabalidad, sin distingos políticos y partidistas. Que se investigue a todos los que presuntamente hayan hecho obras sin los permisos correspondientes. Y en la misma congruencia, solicitamos que se investigue también el estatus legal de las presas del presidente estatal del PRI en Sonora, Alfonso Elías Serrano, así como los represos del rancho del diputado Samuel Moreno Terán, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, y que ya existen pruebas en videos documentadas sobre ellos. O esos casos no los detecta el satélite de Correfield, pero no debemos desviar la atención de lo que hoy tristemente por negligencia empresarial del grupo encabezado por Germán Larrea y por la complicidad del gobierno federal, sucede en Sonora. Son más de 22 mil personas afectadas por este derramamiento. La gente no puede usar el agua de la superficie subterránea y se encuentran fuertes complicaciones. Es por eso que no podemos permitir que en esta Cámara se utilicen temas que afectan a la sociedad por ambiciones políticas de quienes aspiran a algún cargo de elección popular en el futuro y buscan señalar de manera irresponsable los sucesos que se presentan en nuestro Estado. Pesa más la necesidad y el sufrimiento que padecen 22 mil ciudadanos a la ambición política y desmedida de los gobiernos que no atienden con responsabilidad lo que en la ley les marca. Porque es por eso que solicitamos a esta Cámara hacer investigaciones completas y parejas a todos aquellos gobernantes y a todos aquellos representantes en los estados que tengan situaciones similares. Es cuanto, señor presidente.